y el servicio de rentas internas y varios ministros de estado explicaron los beneficios con los que contaría el país con la propuesta de el gobierno nacional de incrementar los impuestos a varios productos coinciden en que la clase media y la clase baja del ecuador no se verán afectadas en su economía los beneficios que traería una vez en vigencia el impuesto verde fueron expuestos por varios ministros una reforma que según lo manifiestan ayudaría a establecer políticas para mejorar las estrategias de divisas y así combatir las limitaciones de la dolarización además recalcaron que dichas reformas no pretenden tener un efecto recaudatorio algunas personas mienten al decir que esta reforma busca financiar la caja fiscal quiero dejar absolutamente claro que hasta el último dólar que se recaude de esta reforma va a destinarse principalmente al sector salud lo que se busca es cambiar el hábito de consumo para así fomentar una cultura ambientalista las plásticas principalmente que encontramos dotadas en nuestros en nuestras playas en nuestros ríos son botellas de bebidas elevado del dólar consumidor de dos centavos por botella además espera que de lo recaudado 33 millones de dólares sean destinados a la salud es importante que estos fondos a fondos provengan de fuentes de herramientas que puedan asegurar en el tiempo el mantener el tener un sistema de salud público de acceso universal en cuanto a los impuestos a los consumos especiales como por ejemplo en el alcohol éste se incrementará de manera gradual el impuesto lo que se espera ahora es que estas nuevas reformas sean aprobadas en la asamblea nacional con algunos arreglos jurídicos alison corral del drama noticias